Los reyes de España han decidido no recibir a las campeonas de fútbol hoy, que era cuando lo tenían previsto realizar. Ya sabemos que los reyes normalmente, cuando los jugadores de cualquier equipo español ganan una final, suelen recibirlos para celebrar con ellos ese gran triunfo. Pues bien, hoy era cuando tenían previsto realizar esa visita a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y después de todo lo acontecido, los reyes han decidido no realizar esa visita. No van a recibir hoy, como os digo, a las jugadoras de la selección femenina de fútbol, no por ese beso de rubiales ni por toda la polémica que todo esto ha generado, sino después de esos comunicados y esa lucha que tienen las jugadoras contra la Real Federación Española de Fútbol, que han decidido no acudir a ese nuevo mundial. Después de que las jugadoras hayan decidido no acudir a esa próxima convocatoria para el Cominado Nacional, al entender que no se han acometido los cambios necesarios que ellas están pidiendo a nivel federativo, esa recepción que iban a realizar Doña Leticia y Don Felipe, que estaba prevista para hoy, no se va a realizar, pero tras hablar con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, la Casa Real ha decidido no incluir en su agenda, como sí tenían incluido hace una semana, esa nueva visita. Fuentes del Consejo Superior de Deportes han añadido a esto que debido a la situación que vive la Federación, este momento no parece el ideal para reconocer a la selección campeona del mundo. El Palacio de la Zarzuela había apuntado que el rey estaba inmerso aquel día en la ronda de consultas con los partidos para designar un candidato por la investidura en España, ya sabéis que esto también está siendo bastante complicado, y que la reina aún no había llegado de su visita a Australia, donde ha asistido a la final junto a la infanta Sofía. Pues estas han sido las excusas que han puesto para que hoy no se realice esa visita. También se ha explicado que como las integrantes de la selección iban a marcharse a sus lugares de origen, pues era conveniente aplazar este encuentro para no ocasionarles problemas. Después de conocerse también la decisión de las campeonas del mundo, a renunciar a ir en esa lista que se hizo pública ayer a través de Monsetome, y la Casa del Rey ha dado a conocer la agenda que tiene para los próximos actos, y no está incluida esa recepción. Las deportistas alegan que la Real Federación Española de Fútbol no ha hecho cambios estructurales en los organismos que ellas estaban solicitando, y que ven necesario para normalizar la situación, que no solo esa dimisión de Rubiales y también la destitución de Jorge Vilda, tiene que haber otros cambios para que ellas vuelvan a jugar para la selección española de fútbol. Pero eso sí, se juegan unas grandes sanciones, que incluso pueden llegar a inhabilitarlas por 5 años si finalmente no acuden a la llamada de Monsetome. ¡Suscríbete al canal!